... Esta actuación de los bomberos, junto a miembros de Policía Local y Protección Civil de Ávila, forma parte del simulatro que se llevaba a cabo en el Auditorio de San Francisco. Se trata de un incendio en el Auditorio de San Francisco, en el que se ha dado la alerta a los servicios de emergencia y en primer momento se ha acudido bomberos para la extinción del incendio y rescate de las víctimas y una posterior evacuación de las obras, una vez que se ha determinado que es mejor evacuarlas en el exterior. Lo primero es llegar y practicamos el rescate de las víctimas, víctimas afectadas bien por el humo, bien por el propio incendio. Y en un segundo lugar, en el caso de incendios en patrimonio, lo que intentamos es rescatar el mayor número de obras de arte posibles. Entendemos que es un bien que se debe proteger, a veces de valor incalculable, que se debe proteger. Protección del patrimonio, del patrimonio no solo monumental, sabemos que dentro de estos edificios municipales albergamos gran patrimonio artístico y también documental, y esa es la misión que hoy están llevando a cabo, proteger no solo el inmueble, sino también los bienes que hay dentro y el personal que pueda encontrarse ante una emergencia trabajando dentro del mismo. Forma parte de un curso de intervenciones en emergencias en el patrimonio histórico organizado por el Ayuntamiento de la Capital, en colaboración con la Fundación Fuego, y que ha implicado también a otros trabajadores. También trabajadores municipales que se implican en la protección del patrimonio, como puedan ser los archiveros, los bibliotecarios de distintos museos y dependencias, no solo municipales. Hoy realizamos un simulacro que pone en práctica los conocimientos que han adquirido en estas tres jornadas que se llevan desarrollando desde el mes de abril. Es misión de todos nosotros proteger el patrimonio, pero quienes actúan en primera persona son ellos. Más de una veintena de efectivos aplicaban los protocolos establecidos. Tenemos que localizar a los responsables de la instalación, que nos indiquen un poco el tipo de siniestro que está sufriendo, y que nos indiquen un poco la ubicación, el valor de las obras de arte. En Ávila tenemos la suerte, tenemos un gran trabajo hecho de filiación y valoración de obras de arte, que nos da bastante trabajo hecho. Nosotros disponemos de ellas en el Parque de Bomberos, entonces entre lo que hablamos con los responsables de la instalación y las fichas que tenemos nosotros, tenemos ya el triaje hecho y tendríamos ya el orden de evacuación de las obras ya establecido. Una vez que se evacúan las obras, está todo montado con una carpa que funciona como un punto de triaje, embalaje y transporte del diferente patrimonio que alberga este auditorio, en el que el personal de bomberos, de protección civil, el personal técnico de bibliotecas, archivos, pues se encargan de triar esas obras de arte, de clasificarlas, de embalar según se pueda, y luego el posterior transporte. En este caso se trataba de un simulacro, pero si ocurre de verdad, se vuelve a demostrar que ya saben cómo actuar. Por desgracia, los incendios provocados en algunos puntos determinados de la ciudad son habituales, casi una costumbre más en época estival. En primer lugar, un llamamiento a la responsabilidad, a todos aquellos que lo son, pero entendemos que hay personas que tienen diferentes aficiones y hobbies que lógicamente hay que reconducir desde las administraciones y también socialmente. Lo vimos en la noche de San Juan, además, una noche especialmente con una actividad, y además incluso los bomberos del Ayuntamiento tienen una actividad especial esa noche, como de manera puntual, dos focos de dos incendios, pues como decimos, lógicamente organizados, que bueno, que gracias a esa profesionalidad de los bomberos del Ayuntamiento de Ávila se pudieron solventar sin mayor incidentes. Pero sí que es verdad que son situaciones que nos hacen estar en alerta, estar trabajando también conjuntamente, policía local y policía nacional, para la identificación de los autores de estos incendios, y que también hicimos un llamamiento del consistorio de manera pública para que entre todos los ciudadanos cualquier conducta que veamos sospechosa de poder provocar alguno de estos incendios, que lo pongan en conocimiento de cualquiera de las autoridades competentes para poder, lógicamente, pues que sobre estas personas, pues que hagan las condenas vía administrativa, vía penal, que correspondan. Todo hace indicar que los últimos sustos ocurridos con las llamas son provocados, pero en otras ocasiones nos encontramos con negligencias. José Ramón Budiño nos recuerda cómo es la normativa al respecto. Ya hay una orden autonómica que compende desde el mes de julio hasta septiembre. Nosotros lo ponemos en vigencia, lo aprobamos desde el 1 de junio, en el cual, como bien comentaba, pues esas posibles negligencias que se puedan desarrollar, tanto en suelo rústico como urbano, que lógicamente el ciudadano sepa, pues un poco los protocolos a seguir. También se notifica que esos espacios para barbacoas, tanto en Fuentebuena como en el Soto, quedan prohibido el uso de cualquier tipo de fuego a ese aire libre, ya mayores también en espacios urbanos, en viviendas, que no tengan una serie de condicionantes, como lógicamente que tengan su chimenea, extractora, que estén cerrados por los diferentes muros de seguridad y que luego tengan un perímetro mínimo de 5 metros con zonas que puedan tener una combustión y que al unirse al fuego puedan generar un mayor problema. Por lo tanto, esa normativa está ahí, es autonómica. Nosotros la ponemos en funcionamiento vía esa notificación desde el 1 de junio y luego es responsabilidad de todos, porque lógicamente el entorno que tenemos, por suerte, es verde, hay mucha naturaleza y debemos de cuidarlo entre todos. A la normativa se unen autorizaciones determinadas que pasan por el consistorio. Tenemos un registro a más telemático, con carácter telemático de la administración, que cualquier persona que quiera desarrollar algún tipo de actividad, lo hemos visto, incluso asociaciones, asociaciones culturales, peñas que quieran desarrollar en esta época, de junio a septiembre, este tipo de actividades, lo pueden desarrollar, pero lógicamente con la aprobación y los parabienes de la parte técnica, en este caso de los bomberos. ¿Por qué? Porque se puede controlar y estudiar y fiscalizar cuál es la actividad y una vez que se vaya a desarrollar, pues también tener un seguimiento y que entre todos no tengamos que lamentar incidentes mayores. Nos referíamos a los bomberos de una manera especial. Ellos son quienes actúan de una manera principal y fundamental en los incendios, no solo en la capital. El parque de bomberos de la ciudad es el parque de bomberos de toda Ávila, de toda la provincia, de todos los abulenses. Por ese convenio con la Diputación Provincial, se trabaja de manera conjunta y con una lealtad institucional entre ambas partes, como no puede ser de otra manera. Aquí no puede haber colores políticos ni intereses más allá de dar un servicio que es el que merecen todos los abulenses. Además, ahora, en esta época estival, en la cual la población se multiplica, en algunos casos hasta por tres, por cuatro, lógicamente con visitantes de toda España y a nivel internacional, por lo tanto, tenemos que seguir dando ese servicio, que también pasa por esa formación que de manera continua se da a los bomberos en diferentes ámbitos, tanto en el urbano, pero también lo hemos visto en esa interfaz con el casco urbano rústico, ámbito forestal en los municipios, lo hemos visto también en las últimas semanas, conjuntamente se ha dado esa formación para, como decimos, incidir en realmente la problemática existente de la provincia, de la capital, y que es un servicio público bueno para todos los abulenses. Un convenio que será renovado el próximo año, por lo que en este 2024 se trabajará sobre ello. El Ayuntamiento de Ávila se suma al protocolo general de actuación para la participación, impulso y promoción de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, una adhesión aprobada por unanimidad de todos los grupos durante la sesión plenaria del mes de junio. En el mismo modo se propone a los miembros de la corporación que se diligencien posteriormente los trámites precisos en orden a solicitar la elaboración y presentación de una candidatura por este ayuntamiento al programa de ayudas para el despegue de plataformas tecnológicas y soluciones tecnológicas digitales en los destinos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, con el fin de obtener una ayuda para implantar diferentes soluciones digitales relacionadas con nuestro destino turístico. La Junta de Gobierno Local ha iniciado el expediente para otorgar la medalla de oro de la ciudad a la Escuela Nacional de Policía por su bicentenario y a Diario de Ávila por su 125 aniversario. En el caso del rotativo, será la tercera medalla de honor para el periódico centenario hulense, que cuenta desde 1964 con la medalla de oro de la provincia y desde el 2007 con la de las Cortes de Castilla y León. A ello se suma también la declaración de la rotonda de la subdelegación del Gobierno, como de Diario de Ávila, en la que en próximas fechas se ubicará una escultura de la vocera como enseña del Grupo Promecal. Abierto el periodo de alegaciones, se establece como fecha límite el 18 de julio para que los colectivos que lo consideren puedan presentar su apoyo a estas propuestas de concesión. Al quedar desierta la licitación para el servicio de la guardería Piedra Machucana, el Ayuntamiento ha realizado una modificación presupuestaria de 15.000 euros para poder continuar con el servicio que allí prestan hasta final de año. El importe de 15.000 euros corresponde al presupuesto de 2024. El pliego, como ya recordarán igualmente, ya se había incrementado en 30.000 euros. Internamente, igualmente, a mayores, como les digo, con la nueva licitación hablamos ya de 40.000 euros a mayores. El resto irá con cargo al presupuesto del curso que viene. El nuevo pliego saldrá en los próximos días, asegura Budiño, con 70.000 euros más respecto a la primera licitación, pero niega que se esté negociando con la actual adjudicataria, no incurriendo con ello en fraude de ley. El ámbito técnico tiene que intentar identificar cuál es el motivo, la causa por el cual ha quedado desierto. Y simplemente lo que se hace es, con los posibles licitadores o los que han mostrado interés, se intentan informar cuál es la causa y cuál es el motivo, porque no siempre es económico, también hay aspectos técnicos por los cuales queda desierto. En la Junta de Gobierno local también han quedado adjudicadas las obras de rehabilitación integral del edificio municipal de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, situada en El Chico. A la empresa BIC, Restauración y Conservación SL, en 1,2 millones de euros. El plazo de ejecución de dicha actuación es de 14 meses. Actuación financiada por la Unión Europea. En cuanto a la situación de los embalses, estos se encuentran al 92,3%, un 4,4% superior respecto a 100 años. El Ayuntamiento destinará más de 90.000 euros a lo largo de este 2024 a contribuir al funcionamiento de clubes y entidades deportivas, así como a la realización de eventos y también a la participación de equipos en ligas regionales o nacionales. 91.300 euros, que son los restantes de esa cuantía total, se encuadran en las subvenciones deportivas que se van a convocar este año. A través de estas subvenciones que les comento, se articulan también diferentes líneas de ayudas dirigidas, por un lado, a sufragar los gastos de funcionamiento ordinario, de la entidad y gastos derivados de la actividad deportiva que se desarrolla durante la temporada 23-24. El montante total de esta primera línea son 41.500 euros. Por otro lado, a la participación en las ligas regulares de competiciones federadas, de ámbito nacional o regional y en campeonatos nacional, siempre que el equipo represente la máxima categoría en una disciplina deportiva dentro de las categorías juveniles o superiores en la ciudad durante la temporada 23-24. La cifra destinada a esta segunda línea es de 21.500 euros. Asimismo, se convocará una tercera línea de ayudas para la realización de eventos deportivos específicos y puntuales desarrollados en una fecha concreta que se desarrollen en la ciudad de Ávila durante el año 2024. Con la entrada del verano el 20 de junio llega la apertura oficial de las piscinas al aire libre de la ciudad deportiva búlense para el disfrute de todos los vecinos. Fueron más de 33.000 los usuarios que disfrutaron de estas instalaciones. Recordamos que siempre en condiciones de seguridad y salubridad y a los que invitamos que repitan este año. El horario de baño para este verano es de 11.30 de la mañana hasta las 8 de la tarde. También permanecerán abiertas las zonas con el kiosco hasta las 9 y media de la noche. El acceso a estas instalaciones se puede hacer por dos sitios debido a la obra del pabellón. Se puede hacer por el parking de la piscina cubierta de la ciudad deportiva sur y también por la calle José Bachiller, por la puerta que hay entre el pabellón y el colegio Arturo Duperier. El aforo total, teniendo en cuenta todo el recinto, es de 1.400 personas. 444 si ponemos el foco solo en las piscinas. Son 250 por la lápina de agua de aforo que tenemos que pueden estar al mismo tiempo bañándose. Son 150 bañistas en el vaso mediano y son 44 niños los que podrían estar en el vaso de aprendizaje, el pequeño. En cuanto a los precios, se mantienen los mismos que el año pasado, tal y como lleva ocurriendo desde el año 2020. El jurado profesional era el encargado de gustar las 12 tapas que han pasado a la final de un total de 28. Esas más de 50.000 tapas que se han podido vender en este fin de semana han ayudado a dinamizar, estoy muy segura, la economía sobre todo del sector de la restauración. El nivel ha sido altísimo. Hoy es el colofón de la 23ª edición de Avila en Tapas. Ha sido un fin de semana enormemente divertido, tanto para los que participaban como para los que han degustado esas tapas también. Resignación a no poder dar premios a todos, porque en realidad todos merecen un premio. Todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, toda esa apuesta en valor del producto de la gastronomía pulense, creo que es muy a tener en cuenta. Y es que el jurado profesional no lo ha tenido fácil, pero finalmente otorgaba el tercer premio al Truco del Almendruco, el segundo a la Taberna de los Verdugo y el primer galardón a la Selva, por su rollito de cochinillo. La verdad es que estoy muy contenta, muy agradecida con todos los que habéis ido a probar la tapa. Es, no sé, un reconocimiento, una recompensa al trabajo que hemos tenido este fin de semana, ha sido muy duro. Cuando estamos en concurso, ahí yo vivo, es mi mundo, ahí mis creaciones y todo. Y ahí vamos años detrás, con muchos concursos, tenemos algo de experiencia, igual todos los concursos para mí son únicos. Muy contentos, muy agradecidos, y bueno, pues dándoles gracias a todas las personas que han participado y al jurado por reconocerlos de esta manera. Por su parte, la Comisión de Catas ha otorgado la distinción Otros Mundos a la Taberna de los Verdugo, la distinción Innovación a La Oca, la denominada Nuestra Tierra al Bar Los Rubios y la titulada Sin Barreras a Fandango. Por su parte, 600 personas han realizado el voto popular alzándose con el galardón de Vinos 2.0. Las fiestas de verano llegan a la capital abulense y se extenderán prácticamente a lo largo de todo julio con un programa que cuenta con más de medio centenar de actividades. Deportivas, infantiles, musicales o de otro tipo. Con el objetivo de llegar a todos los públicos, a las familias, a los jóvenes, a los niños, a los mayores. Fiestas que comenzarán este viernes día 5 con un festival de DJs gratuito en la Plaza de Toros. Las actividades musicales continuarán con un concierto de la Orquesta Sinfónica Joven de Castilla y León el día 11 de julio. Habrá un total de cinco verbenas y no faltarán tampoco las actuaciones en el Auditorio de San Francisco. En el marco del festival San Francisco del 24 al 28 de julio donde podemos encontrar jazz, pop rock y copla. A lo que hay que sumar la segunda edición de la Feria Flamenca, el Día del Orgullo, la muestra de folclore en su edición número 26. El homenaje a la tercera edad que organiza la Asociación de Feriantes en la Cubierta Multiusos será el 16 de julio. En cuanto a actividades deportivas... Además del freestyle de este sábado, el próximo domingo 7 de julio se disputará el torneo de pesca de veteranos Ciudad de Ávila en el embalse de Fuentes Claras. El 13 de julio se desarrollará la tercera carrera por la diversidad mientras que el día 21 se disputará el campeonato Ciudad de Ávila de tiro con harto. A lo que hay que sumar otras citas como los hinchables para los niños o la fiesta de la espuma. Además, durante todo el mes se podrá disfrutar de las atracciones en el recinto ferial. En cuanto a las casetas de las peñas, su apertura será del 11 al 21 de julio. Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, el consistorio se suma a la declaración institucional ya que el ayuntamiento cree firmemente en la igualdad y el respeto para todas las personas independientemente de su orientación sexual. Desde el consistorio se celebra y apoya el orgullo porque es una oportunidad para honrar a aquellos que han luchado por la igualdad y los derechos de la comunidad en todo el mundo. Desde el ayuntamiento se seguirá trabajando para seguir promoviendo la igualdad y combatiendo la discriminación en todas sus formas, además de seguir impulsando avances en los derechos para este colectivo. Ya ha dado comienzo el verano lúdico del Ayuntamiento de Ávila. Se trata de un campus juvenil, el que durante una semana los participantes pueden realizar diferentes actividades en la Casa de las Ideas. Se trata de un campus juvenil en el que durante una semana los participantes pueden realizar diferentes actividades en la Casa de las Ideas. Una decena de jóvenes de entre 10 y 14 años ya han participado haciendo deportes, juegos de lógica o diferentes actividades relacionadas con la lectura. A través de este campus, desde el Ayuntamiento de Ávila, buscamos desarrollar la comunicación y la expresión, trabajar diferentes habilidades sociales y también fomentar la imaginación y expresión en los participantes, entre otros objetivos. También comenzaremos con el horario de mañana y de tarde las actividades de animación juvenil que desarrollaremos hasta el 5 de septiembre. En esta primera semana, los jóvenes, a partir de 10 años y especialmente entre 14 y 18, podrán participar en los huertos urbanos, un skate room o una gincana en el jardín de San Vicente. A finales del mes de junio llegan las despedidas de curso. Han hecho lo propio en la Escuela Municipal de Música por la que este año han pasado 380 alumnos. Fue en el Auditorio de San Francisco donde se llevó a cabo la entrega de diplomas a los estudiantes de lenguaje musical y de música y movimiento. Un acto en el que el Ayuntamiento aprovechó para mostrar el apoyo y la apuesta del consistorio por esta escuela. No faltó la música de mano del coro, la banda y la orquesta. Acompañada esta última por el bailarín y embajador de Ávila, Javier del Real. Fin de curso en la Escuela Municipal de Arte con una exposición en la que han conseguido sumar cerca de 300 obras. Trabajos con los que se ha podido comprobar la evolución de su alumnado. Chicos y chicas de entre 6 y 18 años que este curso han pasado por las aulas de la escuela y que han realizado obras como estas. Alumnos que este curso han llegado a sumar la cifra de 150. Desde el Ayuntamiento lo que queremos es potenciar las artes y en este caso el que se fomente todo lo que es el arte, la cultura, la pintura, la escultura y que los niños vayan aprendiendo las diferentes técnicas. La Escuela de Arte es un espacio en el que tiene muy buena acogida, tenemos familias que son muy fieles y posee dificultades para acceder a las escuelas y nos gustaría que se potenciase y se hiciera un impulso desde el Ayuntamiento, desde la corporación, desde la oposición para entender que quedan muchas familias fuera en lista de espera. En el Día Europeo de la Música, esta ha salido a la calle en Ávila. La música, que es una de las expresiones, tanto para que la escuchan como para que la interpreta, que nos definen como seres humanos. Bueno, yo creo que la música nos diferencia absolutamente de todas las especies que hay a nuestro alrededor. Comenzaba la jornada con la banda de la Escuela Municipal de Música en el Mercado Chico. Y siguiendo las notas de la banda de música de Ávila, llegábamos al grande. Durante todo el día, los aulenses pudieron disfrutar de más estilos como la batucada, el flamenco, la música de coral o el jazz. E incluso pudieron participar en la actividad Únete y Toca. Javier Casaluenga va a poner a disposición de todo el público, de todo aquel que quiera participar, sus instrumentos, para tocar con él y acompañarle con él. De percusión, generalmente y demás, para unirse y disfrutar. Una jornada que se cerraba con el concierto del organista de 98 años, Montserrat Torrent, en la Catedral. El Consistoria Bullen se ha sorteado 80 bonos para actividades deportivas entre los participantes de las iniciativas que se llevaron a cabo el Día de Acción por la Salud de la Mujer. Los bonos, de los cuales hizo entrega la Teniente de Alcalde de Servicios Sociales, se pueden canjear hasta diciembre. Lo que se busca con ellos es impulsar la realización de actividades deportivas, además de lanzar un mensaje de concienciación hacia el derecho de todas las mujeres, con independencia de donde vivan, al deporte y el cuidado de su salud.